hola hola buenos días buenos días mis amores como están por aquí estamos bien nada un poco más de lo mismo de todos los días en la casa la misma historia regar las plantas la misma historia ahora les voy a enseñar que esa baja es miren esto miren señores que esa baja está de tomate que esa baja de tomate estuve recogiendo los otros días hace como tres días ya no estaban todos así habían algunos que estaban más pintones ya miren cómo está nada lo que quiero hacer es porque tengo tantos porque ya hace como una semana atrás mi cuñado ya yo le había recogido otra caja de esta a mi cuñado mi cuñado ya se la estuvo llevando a mi suegra porque mi suegra hace el puré y después los envasa aquí te venden hasta los pomos y todo para envasarlo nada y eso mismo es lo que yo pienso hacer con esto no dan y algunos puré otro los pecar en cuatro y los meter en aceite y así porque es demasiado demasiado otro no otros los congelar porque figúrense usted es demasiado esto es demasiado demasiado pero bueno el que tiene tierra y la aprovecha siempre tiene algo para para recoger y para comer mi belleza voy a estar recogiendo yo le digo bruña ellos le dicen goche de oro esta goche de oro que ya se están están listas no sé dónde voy a meter tanta ya vieron la caja de tomate que le enseñé esto no sé dónde lo voy a meter miren pero tengo ya que recogerla porque es un pecado ya se están cayendo no lo sé si se puede hacer jugo pienso que sí mermelada tengo que buscar el envase también como está llena esto lo que voy a estar recogiendo ahora y después pienso que mi cuñado venga obvio mañana no lo sé y vamos a estar recogiendo a la papa que también se las voy a enseñar qué cantidad de papas vamos a recoger ok vamos a ver si el perro no se da cuenta mirenlo allí mirenlo allí miren el perro se está comiendo ahí una pera miren eso es una pera señores pero él ya comió albicoja pero él ya comió coche de oro ahora está en la pera miren y está de lo más contento le gusta tendría que ver yo porque se están cayendo una cantidad de peras yo no sé si es que ya están o no sé qué es lo que es tendría que coger una y vamos a ver si no se me va el perro y no para mí que no están todavía porque están bastante duros miren él se la está comiendo mira Kiko él come de todo ya la uva miren los ramilletes ya como están miren señores ya estuve recogiendo esto esto no es nada la mata sigue repleta le estuve ya regalando una java llena a la vecina y nada ya yo no sé ni dónde voy a meter cosas dónde voy a meter frutos dónde voy a meter tomates qué voy a hacer madre mía dios mía mis amores puse estoy aquí lavando estos tomates porque sé que son poquitos pero bueno el problema está que no tengo tantos recipientes qué voy a ir haciendo voy a ir haciendo cada vez que pueda un poco y nada ahora voy a a cortarlos en pedazos y los voy a poner en esta en esta cacerola así grandota los voy a poner hervir y nada cuando se refresque los echaré para dos tres pomos que tengo y si no me cabe entonces los echaré en bolsas de nylon y los meteré a congelar porque no hay de otra ya estos están blanditos 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 señores y como les estaba diciendo es un pecado es un pecado que se echen a perder porque está eh eh quien les iba a decir esto es una tradición que se hace aquí dice yo estaba leyendo y dice que esto es de se hace ahora en los meses de verano dice que participa toda la familia desde los abuelos los hijos los nietos los sobrinos todo el mundo así es eh es como una fiesta y a veces lo hacen en un día los hacen desde tempranito desde antes que salga el sol dicen que se forma tremenda recholata como decimos nosotros eh dicen que empiezan tempranito antes que salga el sol para terminar temprano pero eh si no se pasan dos y tres días eh haciendo esto esto es una tradición italiana que se hace ya lo que dice que ya lo que estaba leyendo que ya eh los que continúan haciéndole son la gente de acá del sur donde vivo yo yo pertenezco al sur eh y nada que ya esta eh la mayoría de estas tradiciones se ha perdido pero para acá para el sur todavía queda eso ok mis amores como me estuvo como vino yo pensé que con los poquitos tomates que yo había cogido y miren la cacerola es alta yo con los poquitos tomates que había cogido eh no sé me iba a quedar poquito ay mi madre donde yo meto esa cantidad señores ay dios mío ya se despertó daniele vamos a ver aquí todo tiene solución en unos pomos y en bolsa señores señores ya esto el vio eh acuérdense que era el caldero alto o repleto pero bueno eh bajó bastante ahora miren como se le sale el humo ahora yo le eché albahaca le eché un chorrito de aceite y sal ahora le voy a poner la tapa y cuando él se refresque entonces lo vato y y hago el otro proceso que no sé si se los enseñe en este blog no sé si me quedará muy largo o si no se los enseñaré en el próximo blog ok mis amores miren como me estuvo quedando mi puré de tomate que ya envasé en estos no tuve necesidad de de los nailitos que les había comentado aquella cantidad de puré ustedes saben que se va consumiendo ¿no? y entonces nada yo tenía estas estos pomitos de cristal porque deben ser de cristal y con la tapa de aluminio de de esta ¿no? no puede ser plástica entonces todavía están calientes entonces nada lo estuve batiendo lo estuve envasando en los pomos y yo si es así o no es así no lo sé háganmelo saber el que lo haga el que el que sepa si es así lo volví a meter en en agua hirviendo por 5 o 10 minutos y así me estuvieron quedando yo también le puse este papelito que esto significa para mí la fecha de producción que es el 14 de julio del 2022 para saber porque como voy a ir haciendo de poquito a poquito a medida que vayan apareciendo las botellas los envases entonces ya sé cuando ya se me termine el puré de tomate que tengo entonces comienzo por la fecha la primera fecha que yo empecé a hacer ok nada así me estuvo quedando